El Centro Democrático, uno de los partidos más reconocidos por su oposición al gobierno, presentó un balance positivo que incluye la aprobación de importantes proyectos de ley. Ya es conocido que la bancada del Centro Democrático siempre ha sentado postura ante las diferentes iniciativas que se presentan y tramitan en la Cámara de Representantes. Durante este periodo fueron los autores de importantes proyectos que hoy son ley de la República, además de diferentes debates de control político. A continuación, algunos de ellos. La ley naranja. Es una ley que promueve e incentiva toda la innovación y todo el mercado lo que genera la propiedad intelectual. Está el proyecto de la ampliación de la licencia de maternidad hasta los 18 meses. Y quiero aclarar, esto no es un proyecto de ley del gobierno nacional porque el presidente Santos hace unas semanas se quería autoproclamar como el que hizo esta ley. Y esto es una iniciativa del Centro Democrático, de la representante a la Cámara, Tatiana Cabello. Y de iniciativa del representante a la Cámara de Antioquia, Wilson Córdoba, está el Sistema Nacional de Créditos Educativos y Becas. Lo que quiero es que todos los colombianos puedan acceder a un sistema que pueda, digamos, de fácil acceso para todos los colombianos, donde estén instruidos todas las becas y créditos educativos al cual quiera acceder dependiendo de cuál nivel educativo o nivel de educación superior, ya sea técnico, profesional, tecnólogo o profesional. Por mi parte, como vocero de la bancada del Centro Democrático, hicimos una audiencia pública donde vino todas las diferentes entes del Estado y además de la alcaldía de Chiquinquirá y el gobernador de Boyacá, por un asunto de importancia de la capital religiosa de Colombia como es el agua de Chiquinquirá. Implacables opositores del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC siempre plantearon sus dudas y quejas. Además, se declararon como el único partido de oposición existente en el Congreso.